¿Cómo estás viendo el ánimo de la gente? Bueno, la Expo relativamente viene bien, sinceramente no era lo que esperábamos, pero bueno, en línea general la verdad que hemos tenido buena cantidad de visitas, hemos podido completar alguna operación y bueno, y lo importante es estar siempre cerca del cliente, ¿no es cierto?, mostrando nuestros productos. ¿Qué máquinas han traído acá y cuál sería su cartera completa o otras máquinas que quieran destacar de la firma? Bueno, en lo que es línea de arrastre hemos traído un equipo 3000, es el equipo más chico en lo que es la línea de equipos de arrastre, que bueno, como el modelo lo dice, es un equipo de 3000 litros de capacidad de carga. Y en lo que es la línea de equipos de arrastre, contamos con un equipo intermedio, que es un equipo 6000, es un equipo con 6000 litros de capacidad de arrastre, que tiene como alternativa, digamos, o como ventaja, poder aplicar distintos tipos de materiales, ya sea químicos o materiales orgánicos. Y completamos la gama con el equipo 9000, que es una máquina también con una capacidad de 9000 litros de carga, y bueno, la mayoría de los equipos rondan un ancho de la borde entre 24 y 34 metros, dependiendo del material. Siguiendo con lo que es arrastre, tenemos también la línea de equipos orgánicos, está una línea liviana, que cuenta con un equipo de 6500 litros, y una línea pesada, que tiene los modelos 12.000 y 18.000. Y bueno, por último, lo que tenemos también presentando en el stand, es el equipo 824, un equipo autopropulsado, que tiene 8000 litros de capacidad de carga, motor de 240 HP, que es un poco la gama media entre los modelos que tenemos, que cuentan con un equipo 618, 6.000 litros y 180 HP, perdón. Y el equipo más grande, que es el equipo 1030, con 10.000 litros de capacidad de carga y 300 HP. Con todo esto de que se habla mucho de la fertilidad de los suelos y del manejo de los sufruentes en el tambo, en los fieldot, ¿notan que está creciendo la demanda de estos productos? Sí, la verdad que sí, hay un notable crecimiento en lo que es la demanda de equipos orgánicos, como ya sabemos, esto se usa en el mundo con mucha frecuencia, pero bueno, vemos un cambio de actitud y vemos una buena predisposición para lo que es aplicación de orgánicos. Nosotros, ya hace 8 años que estamos en el desarrollo de fertilizadoras, y bueno, es una parte que completa la línea de equipos para fertilización. Además, Juan, bueno, el martes obtuvieron un premio, un premio muy importante, en su categoría que fue manejo de la fertilidad, hay grandes empresas, grandes máquinas, y bueno, antes que nada lo felicito. Y quería que me comentes en detalle cuál es la innovación de la máquina y por qué crees que el jurado la sacó ganadora. Bueno, sí, la verdad que bueno, con respecto al premio es una satisfacción muy grande para nosotros. Somos un grupo muy unido de gente joven, que la verdad que trabajamos para lograr este objetivo y este tipo de reconocimiento nos hace muy bien. En lo que es el proyecto en sí, lo que hemos presentado este año en esta cita, hemos presentado una computadora de aplicación variable, la cual hace, por un lado, dosificación variable o dosificación fija, tiene la capacidad de poder recibir información del dato de la balanza electrónica, o sea que en tiempo real vos tenés el peso de la carga, y lo fundamental es que puede controlar dos electroválvulas. Con esto lo que logramos es, por un lado, comandar la cinta transportadora y hacer dosificación variable o fija, y por otro lado, regular las RPM del sistema de distribución. Entonces, con esto, ¿qué logramos? Mantener constante las vueltas del sistema de distribución, que eso influye directamente en lo que es la distribución del equipo, una de las partes fundamentales de la fertilizadora. Eso es lo importante, lo más destacable de la máquina, que es independiente de las revoluciones que maneja el tractor. Exactamente, la consola, hemos llevado una consola única en lo que es maquinaria, en lo que es agricultura de precisión, que puede controlar hasta dos electroválvulas y a su vez recibir datos de una balanza electrónica. Siempre cabe destacar que, bueno, es todo con productos nacionales y con desarrollos nacionales. Y además trabajan con otras empresas en cuanto a agricultura de precisión y de agropartes, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Trabajamos en lo que es balanza electrónica y sistema de pesaje con la gente de HUC y en lo que hace a lo que es agricultura de precisión con la gente de Abelardo Cufi. ¿También utilizan un disco de Oripón, puede ser? Claro, sí, sí, también. Oripón es uno de nuestros principales también proveedores, con lo que es, digamos, mecanizados, cajas de transmisión, todo tipo de materiales. Juan, ¿querés comentarme, digamos, algunos planes de financiamiento para el productor que está escuchando y que quiere acceder a una fertilizadora? ¿Qué opciones tiene? ¿Qué opciones le brindan ustedes? Bueno, lo que tenemos hoy en día nosotros, tanto para la línea de arrastre como para la línea de equipos autopropulsados, es la línea de crédito del Banco Nación, que es una línea de crédito que hoy tiene una tasa muy accesible, una tasa muy barata, el crédito está al 7,5%, a 5 años fijo en pesos, eso como la alternativa más económica. Y después, bueno, contamos con los acuerdos en todos los bancos privados, ya sea Santander, Galicia, Macro, Credit Cop, Banco Provincia, en lo que son financiaciones bancarias. Bueno, después en lo que es fábrica, tenemos, ya sea por equipo de arrastre y equipos autopropulsados, hasta un año y medio o dos años con valores. Bueno, y para finalizar un poco, ¿qué tienen en vistas al futuro? ¿Tanto mercados como empresa a nivel fábrica o nuevos productos que estén desarrollando, si me querés comentar? Sí, la verdad que, bueno, seguimos nosotros trabajando puntualizados en lo que es la fertilización, seguimos en el desarrollo del equipo autopropulsado, seguimos en el desarrollo del equipo de arrastre, seguimos en el desarrollo de máquinas alternativas para aplicación de nutrientes, pero siempre en base o enfocados a lo que es fertilización, que es donde nosotros somos líderes en desarrollo y somos líderes en cuanto a comercialización. Y es lo que creemos que la empresa hoy funciona o tiene como objetivo, ¿está? La política es desarrollar un solo producto, desarrollar y especializarse en un solo producto. Siempre buscando la necesidad del productor y de los suelos, ¿no? Siempre con lo último en tecnología, siempre pensando en optimizar, en bajar costo, en facilitar el manejo, pero puntualizando, como te decía, en lo que es fertilización. Tenemos un grupo muy lindo de ingenieros, de desarrolladores, por así decirlo, de la máquina, que la verdad que trabajan de manera muy eficiente. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo y éxitos en lo que resta de la Expo y del año también. Perfecto, muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes.